¡Suscríbete al canal! Bueno, racita, he aquí, ya estamos de vuelta, pero con unas preguntas para ustedes, racita, ok, va, porque sí necesito que me dejen saber unas cosas, el canal siempre es para ustedes, claro que ya saben que yo lo hago como un hobby y con mucho, 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 muchas ganas, pero bueno, ¿qué ha estado pasando? No pongo paros, como ya saben, el trabajo me ha estado empujando un poco fuera de la jugada unos cuantos días, pero bueno, me he estado grabando. Tengo varios capítulos de lo que fue Killzone Shadow Fall, entonces dicen, ¿no subiste Killzone? Me empezó a mancar mucho contenido de terceros, entonces lo empecé a hacer de una manera que mi partner me sugirió. Lo subí de varias otras maneras, no lo hacía público, porque no quería hacerlo público para estarlo tumbando. Entonces me ha estado causando problemas el Killzone, entonces como me pasó con el GTA, lo voy a separar, ¿no? ¿De dónde quedó Mario? ¿De dónde quedó todo eso? Ahí les va la explicación. Ahora sí, raza, todo lo que es Nintendo, definitivamente Nintendo, tuve la fortuna de haber terminado Zelda, la desfortuna de no poder haber terminado Super Mario 3D World. El juego, para que vean, aquí está, raza. Sí, ya. Pero, por cuestiones de que ya sabemos de Nintendo, que no quieren que se suba contenido en YouTube, no he podido subir nada, entonces lo subimos, lo estuve subiendo a Dailymotion, entonces dije, chale, ¿qué hacemos? ¿Lo sigo subiendo en Dailymotion o lo subo en Livestreams en Twitch? Entonces me quedé, chale, bueno, vamos a preguntarle mejor a la raza. Otra de las cosas, Batman. Bueno, Batman, lo empecé a jugar, está muy chingón, está muy perro, lo voy a seguir jugando, no he tenido bronca, ya sé cómo hacerle. Assassin's Creed, no ha habido bronca, vamos a seguir. Lego, Marvel, ya volvió a subir, vieron que hizo un stream, se trabó por una pinche extraña razón, lo van a ver en el stream. Me ha estado haciendo lo mismo, si ustedes saben, por favor vean el live stream, los que siguen la serie, y vean cuál es el pinche error. El disco no está sucio, el juego se carga, llega a esa parte donde llega el cinema y se queda la pantalla negra y no avanza. Necesito investigar a ver qué es lo que está pasando, porque no quiero volver a empezarla desde cero para volver a hacerlo. Lo van a ver en el live stream, se queda la pantalla negra, pero bueno. Bueno, el último video que hice fue un video de Minecraft, voy a subir, aparte después de este video, voy a subir otro que se grabó sobre, son varias pruebas, son varias pruebas, porque voy a subir una serie de Minecraft. Minecraft, porque se me hace justo, a mí me gusta Minecraft, pero estuvimos bien atareados. Entonces quiero hacer una serie con mods, pero no quiero hacer una serie de mods como diario, y irme, y meterme, y agarrar los diamantes, las máquinas, empezar a hacer mi... No, 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 no. Quiero algo divertido, algo que sea fuera de lo que ya se ha hecho. Estuve pensando en un skyblock primero, en un mapa de aventura o algo por el ejemplo, dije, no, mapa de aventura no. Dije, tal vez un skyblock. Entonces denme ideas, denme ideas en qué sería bueno, ¿no? Bueno, voy a subir otro con otro paquete de mods del Feed the Beast, y vamos a ver, muchos, unos, este, me estuvieron pidiendo, me estuvieron diciendo en Twitter que hiciera un servidor, y que empezara a hacer la serie, y que lo abriera a todos ustedes, y se pudieran meter, y empezaron a hacer. Me gustaría arrasar, lo que no me gustaría es que se metiera alguien, y se metiera a trolear, y hiciera un desmadre, entonces la serie valdría camote. ¿Entiendan eso? Entonces lo hago, por cuestión de diversión de ustedes. Bueno. Otra de las cosas, live streams. Como vieron, he estado metiendo live streams bien seguido. Estuve haciendo, estos últimos días he estado haciendo live streams. ¿Por qué es lo que lo he estado haciendo en live streams? Me voy a hacer más activo en live streams, porque a veces no me da tiempo de grabar. Entonces, por desgracia, no los voy a poder estar haciendo en 10.80. Bueno, a veces, voy a fijarme si los puedo hacer en 10.80. Si no, van a ser de huevitos, 7.20, pero voy a estar haciendo live streams. Entonces, quiero hacer live streams, los hago imprevistos, raza, los hago alrededor de las 6.7 horas del centro de América. Entonces, es más o menos para que sea una idea. Son imprevistos. Voy a avisar unos 20 minutos antes, una media hora antes, por medio de las redes sociales. Decirles, raza, live streams, tantos minutos de esto. Pum. Y me voy a empezar a meter a hacer más live streams, más live streams, más live streams, más live streams. Para empezar a meter de todo. Muevo las series más rápido. Algo me resecona la garganta, raza. Me muevo más rápido con las series y puedo traerles más cosas. Y no atarearme tan gacho. Puedo traerles más cosas de Next Gen. Ya viene el DLC de Dead Rising, que a mí me encantó Dead Rising. Me quedé traumado. Le saqué todos los dos finales. Me hace falta uno, el más sencillo, pero eso luego lo sacamos. Así que, racita, ayúdenme, por favor. De veras, vamos a sacar eso adelante. Ahora, otra cosita, raza. Bien personal. Y se los voy a pedir bien, bien de favor a todos mis suscriptores que me están viendo. A todos, racita. Ya saben, racita, que un like se les agradece. A veces que veo los 200 o 100 o casi 150 o tantos views. Y como 4 o 5 likes. Racita, no les doy la pinche hueva de picarles al like. No me pagan más, no nada, pero a perrón que se haga ese desmadre. Así es que, racita, ayúdenme y vamos a echarle para adelante, racita. Así es que, se despide. Nos vemos en los siguientes gameplays.